¡Bienvenidos mi gente bonita aquí en otro show, otro programa aquí en la hora de Lala! ¡Claro que sí! Lala, gusto de verte otra vez más. Mira, bien navideña. Ay, no, bien, aquí con el espíritu navideño y fíjate que tenemos una sorpresita, pero que no sorpresa, tenemos a nuestra nueva conductora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando ahora de la noche? Yo soy Lucía, la Hollywood, y aquí vamos a presentarles unos buenos, buenos programas que se vienen más adelante en el año 2014. Mi gente bonita, ¿qué les parece un trío? ¿Ya no somos dos? Ya somos tres. Lo más, lo mejor, ¿sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, ok, pues. Más divertido. Bueno, les tenemos un show súper preparado, súper awesome, porque ¿qué creen? Nos fuimos a las calles, tema de la semana, con gente del público, de una sorpresita no se las puedo mencionar, pero el tema de la semana fue, una idea, ahorita que estamos en la temporada navideña y todo eso, ¿qué quiere decir ser católico y por qué se le celebra a la Virgencita de Guadalupe? Eso sí. Muy buena pregunta, Lala. Fíjate que también tenemos el segmento de la terapia, y para esta terapia tenemos a un señor que se acaba de divorciar de su esposa, pues no acaba, y lleva dos años sin hablar con su hija de 14 años. La hija no quiere hablar con él a causa de la separación, y él está que ya no puede, que le duele tanto no poder hablar con su hija. Claro que sí. También tenemos, como siempre, el segmento de la sorpresa, y para esta sorpresa, ¿les digo? Dinos. No, 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 no les digas. Ah, ok. No, dile, dile. No, dile. Ok, ok, ok. No, mientras fuimos a la Placita Olvera para ver las celebraciones para el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, y tenemos un reportaje padrísimo para enseñarles. Para toda la gente bonita que no sabe que, porque, Reina, se los digo, sinceramente, yo no sabía de la celebración que se hacía, y eso que yo soy, era del este de los ángeles, allí, down the street, and I never knew the celebration until barely, like, two years ago. Yeah. Para toda la gente que no se imagina lo que está pasando, una belleza. Eso sí. Mucha gente, muchas bandas, mucha música, mucho orgullo mexicano, que ahí estábamos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero no hay que contarles, mejor se los enseñamos en un ratito, en la sorpresa, espérenme. Y bueno, no nos podemos despedir sin el suerte siete de la semana. Ahí les va. Having an excess does not mean happiness. Having one can be a joy for many. Tener an excesso no quiere decir felicidad. Tener uno puede ser alegría para muchos. Preach. Amen. Wow. Gracias. Wow. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Sí, porque muchas veces estamos pensando que queremos más. Tenemos una cosa, queremos otra cosa más. Tenemos un carro, queremos uno que cueste más. Queremos de todo y nunca estamos felices porque siempre estamos... Queriendo más. Queriendo más y no agradecidos por lo que tenemos. Exactamente. Podemos tener cinco pares de zapatos, pero queremos 20. ¿Pero por qué? ¿De verdad tenemos esos días suficientes en el mes para ponernos 20 pares de zapatos? Ok, eso sí que no. Con todo menos los zapatos puedes hablar, Lala, porque los zapatos nunca, nunca hay suficientes zapatos. Let me just tell you. No, no, no. There is, there is. Ok, this is what I'm saying. For real, the reason why I put this is because, ok, this is the time of giving, you know, it's Christmas season. You know, there's a lot of less fortunate people than us. And what I'm saying is this. Ok, I respect the fact that you want to have a lot. But if you have a lot of something you don't use, if you have 20 pairs of shoes, and you really don't see yourself wearing three of them, why don't you donate them? Give them away. Give them away. Someone's trash can be someone else's treasure. That is so true. And there are so many donation sites around your house, from churches to, like, thrift places, thrift shops. And actually, you know, some of these places are even, like, ¿cómo se dice cuando you could claim it in your taxes? Charity. Tax-deductible. Tax-deductible. Charity. And we can use that to our advantage. So, all I'm saying is, mi gente bonita, métanse a suclose, saquen ropa que no estén usando, regálensela a alguien que de verdad la puede usar. Claro que sí, porque lo que tienen ustedes en exceso que ya ni siquiera se dan cuenta puede ser la cosa esa que la otra persona va a agradecer o va a estar agradecida, y no más hace falta ese acto de caridad. Amen. Mi gente bonita, suscríbanse ahí en nuestra página de YouTube, La Hora de Lala, y también encuéntrenos en nuestras redes sociales, bajo suerte. Martes7.com. No se me vayan. Y regresamos de nuevo con el rimo de la canción y compa, para que la goces chiquititas. Aquí regresamos en La Hora de Lala con el segmento de la terapia. Bueno, tenemos aquí un amigo que nos cuenta. Mi youngest daughter won't talk to me. She blames me for me and my wife's separation. I cry because it hurts. She said in time we will talk about our situation, but it's been two years already. What do I do? Help. I need advice. My daughter is 14 years old. Me and my wife separated way back in 2008. My daughter lives with her and her mom and her boyfriend. I think her mom and her boyfriend have been putting negative thoughts into her head. When I left the house, my daughter was only 9 years old and everything was fine. But these past couple of years, it's been the worst of my life. My daughter doesn't want to see me, visit me, or talk to me. My daughter blames me because my ex-wife and her boyfriend are telling my daughter that I'm using drugs. And that's why my wife left me. I feel that that was wrong for them to put things into her head instead of letting me talk to her when the time was right. I did mess up big time, I know. But I never failed as a father. I failed as a husband. Anyways, I am very bummed out. I'm going crazy. I'm trying to talk to my daughter and win her love back. And it hurts me so much. Thanks for listening, Lala. I appreciate it for you taking the time to listen to my problems. What do I do? Wow. That's tough. That's deep. As a father, como un padre, no tener ese contacto con tu hijo es algo que no tiene ni palabras porque el dolor que uno siente de no poder estar con sus hijos, estar ahí para aconsejarlos y verlos crecer es algo bien difícil. ¿Sabes lo que me molesta más de esta situación? ¿Cuántos padres se corren de los hijos? ¿Cuántas madres quisieran que el papá estuviera allí? Y este papá que quiere estar allí por su hija, no lo dejan. No lo dejan, la niña no quiere. La niña no quiere básicamente. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? El problema ahorita es que la niña no quiere hablar con, ¿verdad? Ella no quiere hablar. Ella no quiere hablar supuestamente porque la mamá y el novio le están poniendo cosas en la cabeza. Tenemos que acordarnos, ¿cuántos años tiene la niña? 14 años. Es una niña que la verdad le está siguiendo el rollo a la mamá, al novio, no sabe. Y a lo mejor, no nomás eso, pero a lo que yo me imagino. A esa edad, you care so much about tangible things. To you, everything's all about shoes, money. You're in that mentality. So I really have a feeling that the mom and the boyfriend are buying her off. Like, treating her good, doing this and this and that, and then saying all this stuff, you know, for her not to run to the dad, well, I have everything here, I'm fine, I don't need to talk to my dad. It's a really sad situation. You know, hay muchas familias que piensan una cosa que es lo contrario, pero en la realidad es que los padres tienen que ponerse uno en uno y platicar porque los niños no tienen que estar involucrados en these things. They're very, very young and it's very unhealthy for them. You know, it traumatizes them. It really will. That the parents have to talk, los padres tienen que hablar, él tiene que hablar con la madre y decirle, explíquete. ¿Por qué? Porque uno de niño no puede hacer esas decisiones. Yo de niña, si hubiera dicho que no quiero hablar con mi padre o mi madre, pues ya a mi edad estuviera arrepentida porque son años que hubiera perdido de esa comunicación, de saber a mis padres, de tener esas convivencias con ellos. Y uno de niño no sabe que va a perderse todo eso. Uno de niño y a los 14 años, ¿qué no rebeldecemos a esa edad? Que sabemos todo. Nadie nos puede decir nada. Nada. Tenemos toda la razón y nadie nos entiende. Claro que sí. Entonces, como padres tienen que hablar y decirse el uno al otro, sabes que no es bueno para ella y Dios no quiera que en el futuro ella se arrepienta. Y no tienen que ser ellos los adultos. Las niñas no tienen. So, amigo, ese es tu primer paso. Yo no sé la verdad cuál es la relación, si estás tratando de hablar con tu ex esposa o tu ex baby's mama, lo que sea, pero ese tiene que ser tu primer paso. Stop crying. Be a grown man. Get your little butt up. Y ve, encuentra la mamá. ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo bien. Y eso es lo primero que le tienes que decir. ¿Cómo no le puedes llegar al corazón de una mamá diciéndole, I'm actually a father that wants to be there for their daughter? You know how many daughters wish their fathers were dead? I mean, dead. Sorry. There? There. I'm sorry. Or sons, you know, for their fathers to actually be there? Of course. Take that into consideration. Like, do something about it. You know what I mean? Exactly. And then, to play the devil's advocate, too, I don't know what the relationship was before the separation. No sé cómo era la relación antes de la separación. Pero sí sé esto, que una niña, si está bien apegada con su padre, no importa lo que pase, siempre va a estar apegada con él. ¿Por qué? Porque siempre va a tener esa relación. Amigos, si cometiste errores tanto con la mamá, con tanto como la hija, tienes que también ir y pedirle perdón a tu hija. Porque qué tal si eso sea también que tú nomás, you know, practicas tu historia y sí es pesado, pero también tienes que platicar lo malo y lo negro y lo feo que estuvo todo lo grosso que estuvo todo lo demás, you know. Va con ella, habla con ella, you know, admit your errors, ask for forgiveness, because that's going to be a channel to open up all communication right there. Sería una buena cosa que también, si el novio sea de acuerdo, you know what I mean, que los tres se ponieran de acuerdo and say, you know what, we're going to do this, let's do this for her. It's not about you, it's not about me, it's about her. Because in reality, the kids are our future. And if the parents don't get together y hacen algo bueno para esa niña que es ahorita con esta jovencita antes de que se va de la calle o se eche a perder o lo que sea, pues ahí van a estar todos arrepentidos al rato, van a decir, no, pues no fue mi culpa, no fue la tuya, y pues la niña que, ella fue la que se quedó en medio de todo. I really feel que the boyfriend should be the last resort to going to talk to. I really feel that you need to go talk to baby's mom first. If that doesn't work, then you need to approach your daughter. Because at the end of the day, it is your daughter. Y así como la mamá se la ha ganado y el boyfriend se la ha ganado, él también se la puede ganar. Exactamente como tú estás diciendo, háblale con la verdad, explícale, ella ya está en una edad que sabe de drogas, sabe de todo eso, porque a lo mejor sus little friends are already doing it. So now you need to step in as a father and let her know, these were my mistakes, this is what happened, this is what I've been through, but I love you and I want to be here for you now and the future is going to be different. Exactamente. And she is going to win her. Exactamente. ¿Cómo no le vas a tocar un corazón a una 14-year-old? And not even that, sharing your experiences, los errores que tú cometiste, los que te llevaron a usar drogas, a cometer los errores que cometiste, para que ella tampoco caiga en los errores. Porque cuántas veces los padres no nos quieren hablar de nada, no quieren hacernos saber ni del alcohol, ni de las drogas, ni... Quieren hacer una imagen perfecta. Y uno llega al mundo y no sabe nada, y cualquier persona... Exactamente. No existe lo perfecto. Porque nadie nos enseñó nada. Exactamente. Y no nomás en drogas y todo eso, pero la verdad, mi gente bonita, tenemos que educar a nuestros hijos, no nomás eso, de las private parts y todo eso, because how many people get molested in all this because the parents don't talk about it. They think, they don't need to know. Right. They do need to know. And it usually happens in the middle of their home. It usually happens with a grandfather, a father, or the friend. It's usually the naivete of Theo or something. You know, you just never know. Yeah, so, I mean, girls, I think good points are brought out. The number one thing is talk to the mom. Have that communication with the mom. One-on-one. Exactly. If it doesn't work, go find your daughter and talk to your daughter. I'm sure you're a grown man. Right. You could handle it to go talk to the daughter. Another thing, we've talked about it so many times, no pongas a nadie en defensa, don't attack, you, 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 because the conversation's never going to work out. You talk with, I feel that this, I want to do this for you, things have changed, and this is going to be now. And don't just talk, actions. Bueno, pues, ojalá que te hayamos ayudado, y mi gente bonita, no se vayan. Ahorita regresamos en la hora de la lana. Te equivocas, yo me puedo enamorar, querer mejor que antes. Y continuamos aquí en la hora de la lana, en este festival tan bonito, precioso, calle 8. Y ahí les va el tema de la semana, amiga. Que viene siendo, que es su favorita tradición de estas festividades navideñas. Claro que sí, y aquí en la calle 8, seguimos con artistas, modelos, con toda la gente que llegó acá a celebrar este evento, y les preguntamos esta pregunta, a ver lo que tuvieron que decir. Vamos a ver. Gracias, seguimos acá en la calle 8, y tenemos aquí a... Mariana Martínez. Mariana Martínez, ¿de cuántos años? Doce. Doce. Y Mariana, ¿cuál es tu tradición favorita de las festividades navideñas? Los regalos. Los regalos, ¿y agarras muchos regalos en Navidad? Sí. ¿Tus papás y tus mamás, de verdad te regalan lo que tú quieres, o te regalan ahí lo que caigan? Dinos la verdad. Lo que yo quiero, a veces. ¿A veces? A veces. ¿Y cómo le haces? ¿Haces una carta a Santa Claus, o cómo ellos saben lo que tú quieres? Yo les digo, y los compran. ¿Tú le dices ya con tiempo, y luego sí te llega el día de la Navidad? Ok. ¿Y qué pediste este año? A ver. Un iPod. Un iPod. Wow, nice. Mucha tecnología acá. Muchísimas gracias Mariana por estar con nosotros acá en la hora de Lala. Ojalá que te llegue tu regalito, ¿eh? Sí. Ahí nos vamos. Bye. Bye. Que una de las temporadas navideñas, una de las temporadas navideñas que a mí me encanta, sin ninguna duda, es las posadas. Las posadas creo que son las tradiciones más culturales de nuestros países, y siempre en la iglesia siempre vamos a diferentes casas que son seleccionadas, en la comunidad, en la cual siempre cantamos ciertas canciones que no las voy a cantar antes. A ver, a ver, cántelo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Aunque... Que nos cante, que nos cante, que nos cante... Sí, sí, perfecto, sí, el champurrado, los tamales en la mañana que sigues, y todo bien bonito con toda la familia, ¿verdad? Y los frijolitos fritos recalentados, es una de las tradiciones más hermosas que siempre. Y claro, hay tantas culturas en nuestros países latinoamericanos, como en México, se hace de una manera, en El Salvador, u otros países latinoamericanos, que hacen los tamales de una manera diferente. Sí, diferente. Y eso es lo lindo de nuestra cultura. Las tradiciones navideñas, yo creo que en sí, con esas tres hermosas mujeres, que se haga mi presente. ¿Qué más quiero yo? No, pues... Santa Claus ha sido más que bueno conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y contestar tema de la semana. Ahí nos vemos, mi gente. Chao, la, 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 la. I love you. Feliz Navidad, la, 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 la. Feliz Navidad, la, 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 la. Feliz Navidad, la hora de la, 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 la. O sea, felicidad. Hola, mi gente bonita. Aquí su amiga Lala. Reina. Hollywood. Y los invitamos a que miren La Hora de Lala. Aquí estamos de nuevo con ustedes, aquí en la calle Oche, el festival de la Navidad. Con ustedes yo soy, la Hollywood, aquí en La Hora de Lala. Claro que sí y regresamos y mi gente acaban de escuchar lo que la gente tuvo que decir cuando les preguntamos el tema de la semana, que fue, ¿cuáles son sus tradiciones favoritas de la temporada navideña? Y saben qué es, somos latinos, somos hispanos, pero la verdad todos tenemos algo diferente. Como por ejemplo, a mí me gustaría poner lustres y adornar mi casa de afuera, pero nunca lo he hecho en mi vida. ¿Por qué no? Porque no tengo a alguien que me ayude así a colgar o como, oh, mi papá o mi papá. Lala girl, Lala girl, tú nomás, móntate, móntate en la escalera y tú nomás tú a todas las luces ahí. Eso no puede ser mi tradición favorita, pero estoy segura que muchas familias se unen y hacen todo eso junto, ¿no? Claro que sí. Mi tradición favorita es ir con mi hermanita a encontrar el árbol más grande y me gusta un frosty así que esté todo de blanco, comprarlo, cargarlo la troca y luego lo peor, lo más difícil, bajarlo de la troca y meterlo a la casa y luego decorarlo, que es lo más precioso y lo más lindo para mí en esta temporada navideña. Qué bonito, fíjate que a mí me han dicho que lo que es más difícil es subirlo, pero yo no sé dejarlo. Yo no sé dejarlo. Yo no sé dejarlo, bajar el árbol, yo siempre compro el árbol de 10 feet, ni cabe en mi casa. Ah, es que yo no sabía, no basta decir otras cosas. Por ahí te vas a encontrar un Santa Claus, Lala, y te lo va a que también, ¿no? Y tienen ustedes como una fecha, o no dicen, pues el primero de diciembre lo agarramos. Es que ya, ya se me está pasando la fecha, pero ahorita estamos un poquito bajo de fondos. ¿Y Hollywood, tradición? Mi favorita tradición es en cuanto se ponen mis tías, mi familia, mi mamá y empiezan que los tamales, que el champurrado, que hay un juguito por ahí, que no sé qué le dicen. El ponche, el ponche. El ponche, ¿verdad? Sí. Ay, no, que les encanta que la cañita, pues ya ven, me gusta comer eso, sí, ¿eh? Ya saben, pues que no se ve, ¿verdad? Pues sí. Y a ti, Reina, ¿qué nos dices? Mi parte favorita es donde no trabajamos, no trabajamos por unos cuantos días. Me la paso con mi familia bien a gusto, cenamos bien bonito, mi familia pequeña, pero bien ricos cenamos. Y después, el día siguiente, el recalentado, los tamales. Ah, ¿verdad que sí? Y espero que iba a comer a donde toda la gente hizo de comer, mis tías, mis primas, y a ver lo que cocinaron ellas, y todas así comer. ¿Todos tienen comida? Todas. Todas. Y ahí nos pasamos bien bonito y a ver, pues, visitar familia. Pues sí. Es verdad, es verdad que dices, el trabajo se lo dejamos a Santa Claus, ¿verdad? Exactamente. Como es la Navidad, hay que se dejársela a Santa Claus. Sí. Y bueno, pues mi gente bonita, aquí la hora de nada, les deseamos lo mejor esta Navidad y todos los años. Y recuerden, la felicidad, la verdad, no es nomás en regalos, con un abrazo, con un beso, una tarjetita, algo así tan simple, tan lindo, puede ser de verdad una maravilla. Claro que sí. No se olviden también de mandarles mensajes a sus abuelos, sus tíos que no están con ustedes, porque también hacen falta. No nomás en el Facebook, levanten el teléfono, denle una llamada o váyanse en el carrito, así como se van al mall, váyanse y párense con su familia, denle una vueltita, un saludo, un beso y un abrazo, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Acuérdense. Y acuérdense también que la Hora de Lala también ocupamos que nos vayan y nos dejan sus mensajes de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, así que no se olviden nuestra página de Facebook que es Lala, suertesiete.com. Aquí en la Hora de Lala nos despedimos, pero un ratito regresamos. ¡Woo! 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 El número de Calle 8, ¿sí o no? Así es. Y doy gracias a ustedes por los medios de comunicación que estamos nueve vez más en nuestro 16º Festival de la Calle 8, dando la oportunidad que todos los niños puedan tener esa sonrisa inigualable. Un juguete, un corazón, una unión, una mano, todos juntos podemos cooperar para hacer lo que se llama el Festival de la Calle 8. Claro que sí. Y tengo entendido que el Festival de la Calle 8 es donde dan más regalos en todos los Estados Unidos, estoy hablando de unos 25 mil juguetes que han dado, que van a dar. Así es, cada año llegamos a nuestra meta que es 24 mil juguetes y la respuesta está en todas las cajas vacías que quedaron en el lugar donde fueron los hechos. Más de tres y cuatro bloques de familias en espera de juguetes y sabemos que las cámaras de televisión han podido captar todo este movimiento. Esperamos que muchas personas puedan con ese corazón humilde, hermoso, contribuir con Calle 8 y poder hacer este gesto más grande cada día. Y señor Edgar, ¿cómo hace un evento así tan grande, tan posible? Bueno, es mucho esfuerzo, muchas canas, muchas gentes, muchas cosas hermosas que han pasado y solamente se pueden hacer con la asistencia de ustedes y con nuestra gente. Claro que sí. Y fíjese, ahorita estamos celebrando la época navideña, toda la gente que tiene su parte favorita, la tradición favorita, aparte de lo que es la Calle 8, ¿cuál es su tradición favorita o la parte favorita de las fiestas o las celebraciones navideñas? Bueno, la costumbre de nosotros allá en Ecuador es asegurarnos que llevamos la sonrisa y mantenemos esa navidad para nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Esperamos que una cartita sea puesta dentro de un zapato, debajo de la cama, el día 24 y el día 25 los niños amanecen. Lo que van a hacer primerito es buscar debajo de la cama qué regalo les trajo Papá Noel, Santa Claus. Y esa es la forma como describimos la parte más dulza, lo que es la Navidad. Ay, qué bonita tradición tiene. Y qué es uno de sus buenos recuerdos de sus tiempos pasados cuando estaba chiquito, de sus festividades navideñas. ¿Nos puede contar algo? Lo más bonito y lo más triste. Lo más triste es amanecer con un pitillo en lugar de un juguete, de esos que cuando vas a una fiesta de cremes y dan un pitillo. Es lo más triste, amanecer y todos los niños te enseñan todos los juguetes hermosos. Y lo más dulce es cuando amaneces con muchas jugueterías, con muchas cosas hermosas, eso te hace sentir que Dios existe, que hay seres humanos que trabajan con Santa Claus y que traen cosas hermosas para los niños. Esa es la diferencia del gusto y el disgusto. Ah, qué lindo. Y nos tenemos que despedir con la pregunta picosa de Lala. ¿Cuál es? ¿Está listo? Vámonos. ¿Cómo se pone usted calientito en estas temporadas tan frillitas? Ay, Dios mío. Cuéntelo, cuéntelo. Con un buen café de mi patrocinador. ¡Muy buena respuesta! Bueno pues, señor Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por hacer un evento tan bonito, tan precioso para toda la gente, para toda la comunidad aquí en Calle 8. Y toda mi gente bonita, la hora de Lala, aquí presente en Calle 8. No se lo pierda todos los años. Aquí estamos. Eso. Eso mero. ¡Feliz Navidad! La, 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 la. ¡Feliz Navidad! La, 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 la. ¡Feliz Navidad! La hora de Lala se desea felicidad. ¡Hola mi gente bonita! Aquí su amiga Lala. Reina. Muy bien. Y los invitamos a que miren... ¡La hora de Lala! Y regresamos aquí en la hora de Lala con nada más y nada menos que... ¡Conjunto! ¡Río Verde! ¡Ah! ¡El Río Verde! ¿Y los de verde muerden, sí o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí muerden, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡No, no, no, no! ¡No mordemos! ¿Y Río Verde siempre se ponen de verde? ¡Ah! ¡No, no! Siempre tenemos varios vestuarios, tenemos sacos azules también, pero siempre combinado con poquito verde. Y cuando se ponen el azul, ¿es Río Azul? Río Azul, sí. ¿Sí? ¡Cambia el nombre! Es cuando trae mucha agua. ¡Ah! A ver, cuéntenos, ¿ustedes son originarios de dónde? ¡Ah! Radicamos en California, pero venimos de... El nombre viene del estado de Río Verde, San Luis Potosí, México. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y cómo le están hallando aquí en Calle 8 este festival tan bonito, tan precioso, con tanta gente aquí? Pues fíjate que no nos lo esperábamos, y de hecho veníamos nerviosos. ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Y gracias a Dios, nos fue de maravilla. ¿Y ya se presentaron en el escenario, ya hicieron allá todo su show? Sí, allá ya dimos nuestra presentación, nuestra actuación, y también caminamos por la carpeta roja, fue una maravilla. ¡Ah! Y ahorita cuál es la canción que están promocionando así porque la gente quiere escuchar un pedacito, ¿no? Ahorita andamos promocionando varias canciones bien buenonas. Hay una que traemos de corte en el nuevo disco, se llama Perdóname Mi Amor. ¿Perdóname Mi Amor? Y traemos otras del señor Gerardo Reyes, Sin Fortuna, Sin Nada, Un Dolor, Otro Dolor, del señor John Sebastian, Amor Limonero. ¡Ay! Claro. No tanto, pero sí están. No tanto. Las canciones, las canciones, eh. A ver, ¿cuáles van a dar un pedacito de cuál? A ver, te vamos a cantar Amor Limonero. ¡Amor Limonero! Él les va. Río Verde. Aquí se termina, aquí se termina este amor limonero. Me voy de tu vida porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Ese es todo. ¡Ahhh! Y con ustedes, mi gente bonita, nada más y nada menos que... El Conjunto Río Verde. Ahí estamos. Let it go. Going fast. We ain't going slow. No, no. Hola, mi gente bonita. Y regresamos aquí en la Hora del Ala, en el segmento de la sorpresa. Y esta sí que es sorpresa. Estamos aquí en vivo en la Placita Olvera, donde se va a tomar a cabo la Misa de Gallo, celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Está haciendo un poquito frío, pero se está calentando la cosa ahí adentro. Con toda la música en vivo, la familia, la comida, les vamos a enseñar el pachangón de esta celebración. ¡Ahí les va! Y continuamos ahorita aquí con el tema de la semana y tenemos a... Wendy. Wendy, ¿para ti qué significa la religión? Soy católica, entonces la religión es cultura, aprender de las raíces y de dónde viene uno. ¡Claro que sí! ¿Tú piensas que es como tu conexión con algo de tu pasado, que por estar aquí no lo tendrías si no fuera por la religión? Sí, creo que es como una conexión que tenemos un pedacito de México aquí y es algo que nos enseñaron nuestros papás y es bonito ver la cultura y lo que no estamos en México, pero lo podemos ver aquí. ¿Y qué significa para ti también celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe o el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe? Pues muy especial porque es nuestra morenita, es un símbolo en la cultura mexicana muy importante y es importante estar aquí celebrándose. Y tenemos a una chica bien simpática. ¿Cómo te llamas, mija? Esmeralda Ochoa. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Entonces estás aquí en la Placita Olvera celebrando la Virgen de Guadalupe. ¿Eres católica? Sí. ¿Y qué quiere decir para ti ser católica? Para mí es creer en Dios y la Virgen de Guadalupe. Ah, ¿vas a la iglesia seguido? Sí. ¿Cada cuándo? Cada domingo. Cada domingo. ¿Y ahorita por qué se le está celebrando a la Virgen de Guadalupe? Porque hace bien muchos milagros para nosotros y le queremos dar gracias. Ay, qué bonito. ¿Puedes ahorita acordarte de un milagro que te haya hecho? Sí, cuando era chiquito estaba enferma y me salvó la vida. ¿Y de qué estabas enferma? Si no te molesta preguntarte. De mi estómago. ¿De tu estómago? Y entonces, ¿qué se hace cuando eres de esa religión? ¿Se le reza en la casa? ¿Cómo se le hace eso? Nomás se le reza, tratamos de ir a la iglesia cada domingo y nomás le pidimos gracias para todo y que los ayude. Ah, lo que está pasando es porque como tú eres agradecida, te sigue haciendo muchos más milagros, ¿no crees? Sí. Ah, qué padre. Sobrita, ¿qué sigue después de esta entrevista? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Nomás vamos a seguir caminando porque ya le fuimos a dar gracias a la Virgencita de Guadalupe. ¿Le llevaste flores? Sí. Ay, qué bonito. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi tío. Con toda la familia. ¿Ya te comiste los tamalitos y todo? Sí. Y bueno, pues mi gente bonita, para que vean que hasta los niños reconocen su religión y qué es lo que significa. Ojalá que ustedes también, ¿eh? Bueno, mi gente, regresamos con el tema de la semana. No se vayan. Claro que sí, mi gente bonita. Seguimos aquí en las calles de Los Ángeles, donde se oye la banda porque la gente vino a celebrar el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Pero no tan solo se trata de las bandas y la música. También tenemos los fieles peregrinos que van a venir a darle misa, darle gracias a la Virgen de Guadalupe, aquí detrás de mí en la Placita Olvera. Como van a poder ver, la línea para ir adentro de esta iglesia está enorme. Está por toda la cuadra. Van a poder verlo en recto. Mi gente, tenemos más para ustedes. Quédense aquí con la hora de Lala desde la Placita Olvera. Música Hola, ¿cómo están? Aquí su amiga La Hollywood. Desde en vivo, desde a la Placita Olvera. Estamos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquí, como ven, está la banda tocando, toda la familia gozando. Y aquí atrás de nosotros está el nacimiento de Jesús. Como ya ven, Yo me voy a bailar con la banda Allí los esperamos Fue algo complicada Nuestra relación Tus padres te cuidaban De la situación Pues yo era un mal ejemplo El villano del cuento Tú eras una santa Y yo el pecador Nosotros somos Luis y Ramón Wow, y tengo el honor de aquí De estar con unos guapísimos chicos Luis y Ramón No se me van a escapar chicos A ver, ¿qué canción es esa? Se llama La Santa, el nuevo corte de Luis y Ramón Para que lo esperen Ah, y no se me pueden ir sin contestar el tema de la semana ¿Están listos? Listo ¿Qué religión son? ¿Por qué están aquí en la Placita Olvera? A ver, explíquenos Somos católicos Venimos a honrar a la Virgencita de Guadalupe Que en realidad desde chiquito Nuestra mamá nos inculcó A rezarle y todo Entonces nosotros nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe Y para ella somos A ver Y me dicen Me dicen que la Virgen hace milagros ¿Es verdad eso? Sí, así es Este, pues para nosotros los católicos Que significa mucho Pues este Le rezamos Y pues le pedimos ahí lo que Lo que deseamos Y pues sí La verdad sí O sea, para nosotros es algo muy Muy grande Que sí La verdad sí Sí creemos en ella Y chicos Con la música y todo ¿De verdad tienen tiempo de ir a la iglesia todos los domingos? Sí, pues en realidad el trabajo más que nada es los viernes y sábados Entonces el domingo tenemos en la mañana Y ya nos levantamos temprano Y darle gracias a la Virgencita Gracias a Dios por el día anterior Que si nos fue bien o no Pero total, de todos modos, le damos gracias a Dios ¿Y la comunión? ¿Ya la hicieron? El Ramón no, yo sí Y bueno, muchachos Aparte de rosas ¿Qué más le traen a la Virgencita? Le trajimos rosas Aparte le trajimos las mañanitas Ahorita agarramos la banda Y pasó una caravana con la Virgen Entonces le trajimos la mañanita Y más que nada Pues le cantamos, ¿no? No se me pueden ir sin cantar otro pedacito Las mañanitas para la Virgen, ¿no? Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Luis y Ramón Ahí está mi gente bonita Síguenos, ya saben, en suertesiete.com Aquí regresamos, mi gente Yo soy la Hollywood Aquí desde la hora del ala Desde el live Desde la placita Olvera Aquí tenemos a Yasmin Con el tema de la semana ¿Qué significa la religión para usted? Pues algo que nos han enseñado Nuestros padres Que siempre se celebra El 12 de diciembre La Virgen de Guadalupe Y creo que todos los mexicanos Llevamos esa tradición La mayoría de los católicos Claro que sí Ya oyeron aquí con Yasmin Regresamos a los estudios Desde en vivo Yo soy la Hollywood Y bueno, mi gente bonita Es el tiempo de despedirnos De aquí del segmento De la sorpresa Desde la placita Olvera Los esperamos para el siguiente año Y no nos podemos ir Sin mandar unos saluditos A mi amiga Suzel De Echo Park También a Rafael De Boyle Heights Y muah, muah, muah Muchos besos A toda la gente bonita De East LA Así es, Lala Y nosotras Nos vamos ahorita A dejar las flores A la Virgen de Guadalupe Para los que venimos acá A celebrar el cumpleaños De la Guadalupana Pero no sin antes Decirles a ustedes Que síganos En la página De suerte7.com Y mi gente bonita ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!